La vialidad de Indios Verdes en una de las zonas, es una de las zonas de la Ciudad de México con mayor tránsito y conflicto vehicular. Un proyecto de segundo piso para desahogar ese punto permanece en espera de ser puesto en marcha desde hace ya casi dos años. Es una de las principales puertas de acceso a la Ciudad de México, así como de salida a Pachuca, Hidalgo y al Estado de México. También es punto de conflicto vehicular en horas pico. En horas pico sí se pone pesado, hay veces, bueno nosotros ya no, pero la gente sí se desespera porque sí son hasta hora, hora y media de retraso, a vuelta de rueda a veces. Y día a día es más porque por la cantidad de vehículos y como se está sobrepoblando por allá por el Estado. Y es que cada vez es más difícil calcular el tiempo que se podría pasar en medio del tráfico vehicular. El tráfico ya no es como antes que decías, ah no, pues a las 8 de la mañana tienes tráfico. No, ahora es todo el santo día. Un proyecto denominado Viaducto Indios Verde Santa Clara, en busca de desahogar el tránsito, fue propuesto hace casi dos años. Estaba planteado como un viaducto elevado, o bien un segundo piso que tendría una longitud de 9.5 kilómetros, con dos cuerpos de cuatro carriles por sentido, lo que incrementaría la capacidad de entrada y salida de la Ciudad de México. Daría servicio a un tránsito calculado en 50.000 vehículos por día, lo que descongestionaría el acceso a la Autopista México-Pachuca. La compañía promotora y operadora de infraestructura, PINFRA, fue la ganadora de la licitación, así como la concesión por 30 años para su construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento, al presentar una oferta por 4.384.698.250 pesos. También dio un pago inicial de un millón de pesos con un capital de riesgo de 2.084.835.793 pesos. Sin embargo, en 2017 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió un dictamen negativo en materia de impacto ambiental. Esto aunado al rechazo del proyecto por parte de habitantes de la zona de Indios Verdes. Pues es obvio que obviamente se va a meter más el transporte público del Estado de México aquí en la colonia, que de por sí ya es bastante. Lo utilizan para lavar sus camiones, hacen sus necesidades, estorban. Ese es yo creo que el argumento de los vecinos de aquí abajo, ese es el problema. Actualmente el proyecto permanece en espera de ser puesto en marcha, pues ni para 2017 ni para 2018 le fueron asignados recursos para su construcción, por lo que permanece en duda si el proyecto se mantendrá tal y como se planteó para ser construido por la próxima administración. Para Meganoticias TBC, Tania Gómez. Esos grandes elefantes blancos que hay permanecerán por mucho, mucho tiempo sin avanzar un solo milímetro. Pero...